¿Qué tal? Buen día. A este menor de 14 años, como a sus cómplices, en la comisaría, los conocen, saben quiénes son. Saben porque han ingresado en varias oportunidades, han estado en institutos, pero son inimputables. Entran y salen, entran y salen. El menor que asesinó a Daniel Capristo vive, como contábamos hace un rato, en la Villa 21 de Barracas, en Capital Federal. A unas 4 o 5 cuadras del lugar en donde vive este menor, está el puente que une Capital con Valentín Alcina. Por eso es que se mueven en Capital y provincia. En la Villa, en la Villa 21, hay una banda, o un par de bandas muy peligrosas, muy peligrosas, que mantienen en vilo a los vecinos que viven en ese asentamiento. Y son muy peligrosos. Hace algunos meses, una disputa entre bandas terminó con 5 muertos, 5 jóvenes acribillados. Fue literalmente una cacería humana. Disputa de poder. Disputa de poder barrial, entre bandas de delincuentes juveniles. Que están organizados y saben lo que hacen. El marzo pasado, el 21 de marzo pasado, en esa villa mataron a Ángel y a Cardi, de 66 años. Un hombre que repartía garrafas y que estaba cansado de pagar peaje. Para ingresar a entregar las garrafas, tenía que pagar 10 pesos a estas pandillas. Y le pedían otros 10 para salir. No tengo más plata, le dijo, y eso le costó la vida. Un par de disparos en la cabeza lo mataron a este trabajador de 66 años. Es la misma banda. Los domingos concurren casi sistemáticamente. El lugar de reunión es la plaza que está del otro lado del Riachuelo, en Valentina Alsina. Ahí han protagonizado varios hechos de violencia, varios robos. Y han sido detenidos en varias oportunidades. Entre ellos, este menor de 14 años, que para la ley actual es inimputable. Pero sigue cometiendo delitos. De quien lo acompañaba eran dos. Se cree que es un menor de entre 15 y 16 años. Y podría haber un tercero que ofició de campana, como se dice en la jerga. Que se quedó a algunos metros para avisar si llegaba un patrullero, si pasaba la policía en ese momento. Los tienen identificados a todos. Los están buscando. Los tienen identificados por lo que les contaba recién. Es la misma banda que actúa en el lado de Capital, en la Villa 21 de Barracas. Cometen robos en ese lugar. Y en provincia, en Valentina Alsina. Los tienen identificados en varios asaltos. A este menor de 14 años también. Y lo han detenido en varios asaltos. Los vecinos de Valentina Alsina saben de lo que estoy diciendo. Porque especialmente los que viven cerca de la plaza a la que estoy haciendo referencia. Son los que llaman casi periódicamente al 911 para denunciar el peligro que ellos sienten. El temor que ellos sienten por esta banda. Por eso los han detenido. Pero lamentablemente los siguen liberando. Gracias, Pablo.